Buenos días, buenas tardes, buenas noches, este es el Garaznate y su invitado el bote, comenzamos. Bueno, este básicamente es una invitación que habíamos comentado desde la última vez que nos hizo el favor de acompañarnos, que se haría seguido. La semana pasada, perdón, pues se atravesó un poco, hay un problema técnico en el bátino, otra vez, en la Cueva del Santo, por lo que no pudimos ponernos de acuerdos. Adelante, bote, preséntate. Bueno, buenas noches a todos, ya estamos aquí en este programa en el que me invitan, en el que vamos a estar los sábados, normalmente a las 9 de la noche, algunos problemas técnicos por los cuales estamos empezando hasta ahora, pero normalmente va a ser a las 9 de la noche para, básicamente, comentar un poco los temas de la semana, ese es mi planteamiento, claro, estás sujeto a lo que digas, pero básicamente, planteamientos de los temas de la semana y las preguntas que nos hagan, las preguntas que nos vayan haciendo los que están participando en el chat, aquí, aquí yo tengo el chat, lo estoy viendo, y bueno, pues entonces yo creo que esa sería más o menos la forma, la temática de lo que nos vayan diciendo, ¿qué te parece? Ajá, ok, si quieres empezar con el tema, o si quieres, con un tema libre, o si quieres entrarle de lleno con el que nos pasaron aquí, que era sobre el nepotismo de Calderón, y su hermana, y Moreira, y su hermano, como respectivamente quieren poner, bueno, de hecho, Moreira ya puso a su hermano como gobernador, y Calderón quiere poner a Cocoa, aquí les dice más feo, en Michoacán. No, pero mira, es que te, mira, el problema, el problema aquí va a vicar de que también de una u otra manera el nepotismo se está pudiendo dar, o sea, eso, eso lo hemos visto, no solo en esos casos en los que planteas de la hermana de Calderón y del hermano de Moreira, sino en general, en general se ve ese caso de nepotismo en varios lados, se ha visto, se ha visto hasta en gobiernos de izquierda que hay en el país, pues se ve esa situación del nepotismo, pero a final de cuentas es que el problema es que jurídicamente, jurídicamente, todo parte de que estamos en un estado de derecho a modo, de tal manera que jurídicamente, pues habrá que ver qué tanto se puede probar esa acción del nepotismo, por ejemplo, como muchas otras cosas. Entonces, yo soy más dado, yo soy más dado a analizarlo desde el contexto de fondo, que es, no es tanto el que las cosas están pasando, sino por qué es por lo que se están dando y por qué pueden pasar. Entonces, dice uno, bueno, partamos de una idea fundamental, no es tanto el que hace, sino lo que permite y quiénes permiten que se haga. Entonces, por ejemplo, el caso del nepotismo, sí, pero ¿por qué en un momento dado alguien lo está permitiendo? Aquí en México ha empezado a darse desde hace buen tiempo, desde el punto de vista, se ha empezado a dar una situación en la que simple y llanamente las cosas se dan porque un poder, el que tú quieras, empieza a caer en excesos. Debería haber un equilibrio de poderes, se supone que para eso son los tres poderes, para que precisamente haya un control y no se permita cuando un poder determinado se esté saliendo, se le esté yendo la mano o esté cayendo en una actitud abusiva. O sea, de ahí partamos. El detalle es de que se están permitiendo porque simple y llanamente los otros poderes que a final de cuentas se han vuelto, porque esto lo debemos de dejar bien y claro, se han vuelto, todos los poderes de la nación se han puesto al servicio de una causa. Se han puesto al servicio de un grupo, a lo que por ejemplo a Luis Manuel López Obrado le ha llamado la mafia política, la mafia del poder. A final de cuentas, los poderes del Estado, de una u otra manera están los que, más bien digámoslo así, los que forman parte actualmente y desde hace tiempo, o sea, forman parte, con excepciones, hay que dejarlo en claro, que forman parte de lo que es un poder determinado, resulta ser que están al servicio de lo mismo. Y así no puede haber, así no puede haber un equilibrio de poderes, porque si los que representan, si los que están a cargo de una u otra manera, de los tres poderes, están al servicio en un momento dado de los mismos intereses, pues simplemente cuando por causa de los mismos intereses, un poder abusa, los otros le hacen al oro. Sí, no sé si más o menos se entiende lo que estoy explicando en el buen gasmate. Sí, básicamente, pues ahora sí que es hacerse de la vista gorda, siempre y cuando el otro se haga de la vista gorda. Y por ejemplo, no sé si, bueno, en este caso, el precandidato que estaba compitiendo contra Cocoa, pues sí, por lo menos sí le dijo, se brincó y dijo que ella había prometido no entrar en la política durante este sexenio. No sé si en, bueno, si el amigo Wolf o algunos del norte nos pudiera decir que si también hubo, aunque sea ese pequeño, ¿cómo podremos decirlo? Esa pequeña resistencia a que no se hiciera eso por parte del mismo, del mismo, del grupo, por parte de militantes del mismo partido. Sí, pero toma en cuenta una cosa que aquí debes de, no, no, no debes de perder de vista. Al final de cuentas el que Cocoa, o sea, su hermana de Calderón, al final de cuentas el que ella haya prometido jurídicamente, ante la ley, ella no tiene prohibido, por ejemplo, participar y regresar a la contienda electoral o inclusive a gobernar Michoacán. O sea, una cosa es que ella no, una cosa es que un político te prometa y otra cosa es cuando ya se pueda decir, ya se pueda decir, ah, ¿sabes qué? Es un, por ejemplo, es un delito o una falta el que, por ejemplo, Cocoa regrese lo que ella hizo fue prometer que se retiraba. De hecho, su regreso lo hace con la más pura hipocresía típica del panismo porque ella regresa diciendo que, bueno, yo había prometido, pero pues viendo las cosas como están, pues casi, 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 casi me voy a sacrificar porque el país me lo pide, porque Michoacán me lo pide, por ejemplo, ¿no? O sea, regreso porque la situación de violencia es tal que hay que hacer algo y pues vengo yo a hacerlo, ¿no? Yo ya vivía por allá, por España, ¿no? Pero yo regreso por lo que está pasando en Michoacán. O sea, le quiere dar un aire de heroísmo a su regreso cuando en los hechos concretos lo que está haciendo su hermana de Calderón no es otra cosa más que no cumplir lo que prometió. Y esto sí es importante dejarlo en claro, mi buen gasnate, por una simple y sencilla razón. Porque si desde ahorita no está cumpliendo, está poniendo pretextos y aires de heroísmo a un hecho innegable que es el que lo que ella prometió no lo cumple, pues como gobernadora, ¿qué se puede esperar? O sea, simplemente que no va a cumplir y todo va a ser pretextos y todo va a ser show, si tú quieres. Por eso creo que es importante dejarlo bien en claro. Sí, sí es cierto, ella prometió, pero eso no quiere decir que el sistema, que las leyes que ahorita están en el país, se metan, inclusive en los partidos, como ahorita tú dijiste. ¿Sabes qué? Es que no hay mayor resistencia, por ejemplo, por parte del lado perredista, si tú quieres. Es que aunque la hubiera, o sea, no hay un modo, no hay un modo siquiera, no hay un modo siquiera de agarrar y decir, ¿sabes qué? Con la ley en la mano, por el hecho de que tú prometiste no regresar, la ley obliga a que cumplas tu promesa y no regreses. Eso no pasa en México, porque aquí la ley es a modo y es una ley hecha precisamente por los mismos que están para usarla en su favor y taparse unos con otros, si me explico. Entonces, aunque hubiera resistencia por el otro lado, por el lado de la izquierda, que no pueden hacer nada que impida, que impida, por ejemplo, que participe, que en un momento ha dado, ojalá y que no, hasta fuera votada y termine siendo gobernadora. O sea, no se lo puede impedir. Está haciendo mal en el ámbito de la promesa. Tan es así que está haciendo mal en no cumplir la promesa que, como te digo, pues tiene que recurrir a usar un argumento, casi casi de pintarlo, de que ella se está sacrificando al no cumplir su palabra porque prácticamente Michoacán la necesita. O sea, ese aire es el que le está poniendo a ella precisamente en aras de hacer menos, por ejemplo, el que simplemente no está cumpliendo. O sea, esos son los puntos que debemos de ver y no debemos de perder de vista para no confundirnos porque puede uno decir, ah, bueno, pues es que nadie hizo nada, pues es que ¿cómo se puede hacer algo? Si actualmente, bueno, no, actualmente, esto ya tiene muchos años y a todos nos consta, a todos los que estamos aquí, ¿no? Nos consta que simple y llanamente los políticos prometen, no cumplen y en los hechos no hay en el Estado de Derecho que vivimos los mexicanos, no hay nada para obligarlos a cumplir lo que prometen. O sea, no es... Ese caso de Cocoa, ese caso de Cocoa es una... Ya no voy a decir una raya al tigre, es un puntito. Es un puntito al enorme tigre que está más rayado de lo que nos han prometido los políticos y nunca nos cumplen. ¿Sí? Sí, el problema... Ese tigre ya parece pantera y está totalmente negro ya. Exacto. Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que un multirria tigrado está más decente con respecto a lo rayado que estaría ese Volterri si cada rayita fuera lo que los políticos han dejado de cumplir al pueblo. O sea, ¿sí? Entonces, aquí lo importante es lo que desde el punto de vista se puede hacer para con respecto con ese caso pues es precisamente hacer llegar la voz por ejemplo en este caso a Michoacán. Hay que hacer llegar la voz a Michoacán. Buscar el modo, ¿no? Yo siempre digo que la idea de que precisamente las audiencias tanto de noticias con el vote como la de ustedes pues que corran la voz y que le hagan entender y que le hagan ver a la gente que una persona como en este caso la hermana de Calderón que si pillanamente no cumple no cumplió lo que prometió no lo va a cumplir cuando sea gobernadora. O sea, esos son los puntos que deben de quedar claros. Mira, aquí al margen de lo que te diga la señora ¿sí? de lo que la señora diga para justificar que simple y llanamente ella está regresando ella podrá decirte lo que quiera pero en hecho ella regresa porque simple y llanamente quiere gobernar Michoacán. Oye, ¿cuánto tiempo llevaba fuera del país? Yo no sabía que estaba fuera yo pensé que estaba por acá. Yo no sé cuánto tiempo tendría fuera no lo sé pero lo que sí leí en la semana es que ella ella tenía yo entendido de acuerdo a lo que leí que ella estaba en España y ella estaba por allá. Entonces de repente de repente pues ella decide regresar y lo primero que dice cuando regresa pues es esta cuestión casi casi de que el pueblo luego ahora sí que casi casi regreso porque la situación de Michoacán me llama para hacer algo por esa cosa. Oye, ¿y tendrá posibilidades? Aquí me preguntan bueno, ¿sí tendrá posibilidades de ganar? Porque según yo no, esa sí es una bastión ahí no tanto del PRD sino de la imagen de los Cárdenas a final de cuentas. No, mira, ¿sabes qué? Mira, debemos de ver esto con mucho cuidado o sea, debemos de verlo con mucho cuidado y dejar claro que esto que estamos por ejemplo manejando nosotros aquí platicando es una plática es una plática podemos decir libre en la que no estamos nosotros dando por hecho oficial nada. Es una plática. ¿Sí? ¿Yo por qué te lo digo? Porque es cierto desde mi punto de vista desde mi punto de vista el PAN el PAN no tiene oportunidad pero no tiene oportunidad ya en ningún lado ¿sí? Pero lo que preocupa es la condición en la que se está dando el asunto de Michoacán porque mira por ejemplo si nos regresamos tantito atrás vemos que en el Estado de México lo que realmente desde mi punto de vista hizo ganar a Herubiel fue prácticamente el que la gente no votó ¿sí? Prácticamente quienes votaron pues fue el voto duro del PRI Así es cierto oye por cierto aquí nos preguntaron que si no va a aplicar lo mismo que hizo este Herubiel que es gastarse la millonada pero en esta ocasión en Michoacán Mira a lo mejor pero perdón pero a favor obviamente de Cocoa es que del otro no creo que tenga tanta fuerza el del PRI o no sé Mira eso no lo sé exactamente en un momento dado como lo pueda dar pero mira yo al margen de eso yo creo o sea es mi forma de verlo lo que pasó en el Estado de México lo que dejó en claro es ¿sabes qué? Manténlos asustados y no salen a votar y tu voto duro es el que gana por ejemplo tu voto duro es el que va a ganar acá por ejemplo estamos hablando estamos hablando en la gente imagínate por ejemplo es así un caso hipotético imagínate un terror tal que la gente que no salgan y que entonces nada más salieran a votar los amigos de Calderón los amigos de Cocoa de la familia de Calderón fueran los únicos que votaran ¿sí? como aquí en México no hay porque esto es una cosa que no se maneja en este país y esto también es de llamar la atención y desde el punto de vista yo pienso que dolosamente por ejemplo aquí no se maneja que debe de haber un cierto nivel de votación ¿sí me explico? aquí vale gorro si el abstencionismo es alto con lo que se tenga de votación con eso se saca aquí y ahí nos vemos ¿sí? es increíble ver que aquí en México lo digo con todo respeto es increíble ver que aquí en México hay un abstencionismo del 60% que no te vota ni siquiera la mitad de la población de un estado y simplemente la elección es válida o sea desde aquí tenemos que partir ¿no? perdón o sea ¿cómo ganas y me dices que es una elección democrática aquella en la que no te vota ni la mitad del electorado de esa mitad del electorado ni siquiera te gana el 100% o sea de eso que no fue ni la mitad el candidato oficial no te gana ni el 100% si tú no analizas a fondo el caso de Rubiel el caso de Rubiel es interesante porque esto casi no no se plantea ¿sí? Rubiel va a gobernar con una minoría bárbara fíjate fue un 57 el que no votó de ese 57 él sacó el 60 y tantos o sea que estás hablando de una minoría que podría que podría ser de menos del 20% de la población del Estado de México ese es el apoyo que tiene realmente Rubiel ¿si no explicó? pero o sea las condiciones en el país están dadas y el Estado de Derecho está de tal manera que se da el caso de que aunque un cuate o una persona como puede ser Cocoa no lo sé con el 20% basta ¿sí? con un 20% si tú quieres de 20 de uno de toda una población de un Estado basta para que quede de gobernador una persona ¿por qué si están las leyes? porque así lo manejan porque no hay una ley que diga ¿sabes qué mínimo debe de haber? por ejemplo mínimo debe de haber el 60% si tú quieres el 70% yo creo que debería ser hasta 80% mínimo debería de haber el 80% de votación de la gente de la lista de electores de un Estado o del país inclusive mínimo debe de haber el 80% el 70% si tú quieres ¿sí? porque no es posible no es posible que si nos ponemos a analizarlo esto así a desmenuzarlo poco a poco te llevan a la buena sorpresa como te digo yo ¿sabes qué? estamos hablando de que esto viene terminando entre un 20% y menos de aprobación de la gente con lo que va a gobernar un bien entonces este es el punto interesante lo que realmente dejó o por lo menos a mí me dejó de mensaje el Estado de México la elección del Estado de México no necesitas una mayoría aplastante en el electorado para gobernar ¿cómo se hubiera roto esto? por ejemplo en el Estado de México ¿cómo se hubiera roto? bueno si pillanamente que la gente en plena conciencia hubiera salido a votar el resto de la población que no votó pero eso no pasó ¿y qué sucede? por ejemplo en los medios en los medios normalmente lo que fue el punto relevante fue el 60 y tantos por ciento con el que Rubiel ganó pero no le dieron el énfasis debido al 57% que no votó ¿sí? entonces eso es un ejemplo eso es un ejemplo que bien puede utilizarse en Michoacán ¿sabes qué? no necesitamos que vaya tanta gente a votar sino al contrario sino al contrario por ejemplo bastaría solamente con que por la razón que tú quieras o del modo que tú quieras bastaría con que en muy buena proporción el 60% por ejemplo el 60% del ciudadano común no salga de su casa ese día ¿me explicó? eso es lo importante oye y no sería imposible bueno aquí es que si me están planteando algo muy interesante que ahorita la violencia o sea que las noticias están enfocando directamente en las noticias de Michoacán para que el mero día que es en noviembre se vaya a igual a fomentar el abstencionismo para que no vayan a votar y vaya nada más el voto duro de estas personas más sin embargo creo que ya el voto duro no está tan arraigado para todos no sé la verdad es que desafortunadamente como hubo esta situación pues ya no ha habido encuestas mira no no o sea aquí aquí el detalle el detalle importante es como se puede dar o sea por ejemplo si mucha gente no asiste a votar y como te digo lleva nada más al voto duro que tenga el PAN porque ya sabes que nunca falta por ignorancia por conveniencia por lo que tú quieras no faltará gente que se apoya y con esa gente puede bastar si la mayoría no va mira aquí por ejemplo hace una pregunta dice Raguna Burrezgue dice ¿Vote crees que Michoacán es el premio del 2012? no yo creo que el premio del 2012 fue el Estado de México eso es el que yo creo que fue realmente yo creo que ese es el puntal de la idea de todo esto y te lo digo porque mira si nos vamos a los hechos vale la pena recalcar muchas cosas mira hace poco hace poco por ejemplo se mandó si te acuerdas se mandaron 1800 elementos para capturar a los líderes de la familia Michoacán fíjate se mandaron 1800 elementos carros blindados fíjate todo lo que mandaron prácticamente están enviando un ejército de policía federal y resulta así que hasta el momento solamente hace poquito agarraron a un creo que era pistolero es lo que han agarrado de los líderes de los nuevos líderes allá en Michoacán del crimen organizado no han agarrado a nadie sin embargo sin embargo lo que si ha sucedido es que hay un hay un hay lo que ha estado pasando desde que empezó el operativo Michoacán y luego se fueron con Juárez que fue lo único que dejaron el chorro de violencia es uno que está en los dos estados no ha habido no ha habido mejora mejora sustancial en el ámbito de la seguridad podrán ellos hablar por ejemplo de capturas en el crimen organizado que es como lo hace el gobierno si ellos agarran y ah bueno sabes que este hemos capturado a tal y tal y tal lo que sea si pero en los hechos concretos es Ciudad Juárez y Michoacán son más violentos que antes que entra Calderón si yo me acuerdo que de Ciudad Juárez de lo que se hablaba era del asunto de las muertas de Juárez o sea pero sin embargo ahora de que se habla que es lo que ahorita es Juárez que es lo que ahorita es Michoacán el inicio el inicio el inicio de la guerrita contra el crimen organizado Calderón no fue Juárez fue Michoacán fue el operativo conjunto Michoacán que se hizo fíjate eso fue con lo que empezaron y ve que niveles de violencia y en que momento y en que momento simplemente se dan niveles de violencia o sea es más violento es más violento ahorita Michoacán y Ciudad Juárez que cuando empezó Calderón entonces en el ámbito en el ámbito real de seguridad al ciudadano las cosas han empeorado que han agarrado que han agarrado delincuentes que han agarrado gente de crimen organizado ok en cuanto a la tarea del combate al crimen organizado si tú quieres a eso le puedes apuntar un bonito a favor pero en cuanto a seguridad la seguridad del ciudadano ha empeorado entonces aquí es algo que yo quiero llegar con esto la condición de inseguridad crea temor el temor evita pensar ¿sí? evita pensar el temor evita que la gente salga entonces si te fijas todo mundo todo se enfoca por ejemplo en los medios como tanto de hecho en general hemos criticado los medios se enfocan mucho por ejemplo en estar informando los hechos violentos y a los que capturan hechos violentos y a los que capturan pero lo que se ha ido perdiendo lo que se ha ido perdiendo digamos que se ha perdido de rumbo lo que se ha ido perdiendo es la información que debe importar que tanto de veras ha mejorado o empeorado la seguridad de cada ciudadano a eso no se le hace el énfasis debido mucho eso en los medios ahora en el estado de México inclusive el día de la elección hubo un actuar de la dichosa hace en el cual nada más por el hecho de que consideraban sospechosa la gente la cargaban mucha gente dice mejor no salgas a la calle mejor no salgas si y si hicieran eso y no lo había pensado que y si hicieran eso durante las elecciones de Michoacán obviamente para no sé si tendrán ellos de alguna manera ubicado donde hay más voto duro de un partido y cual hay más voto duro del otro para en ese caso tener este alborotar donde hay voto duro en contra en este caso de Cocoa y dejar en paz en donde está el voto duro de bueno de la como ya se me olvidó bueno básicamente eso mover la policía como lo habías comentado la hace en este caso en el estado de México y aquí quien sabe a quien moverían en Michoacán acá en Michoacán puede moverte acá en Michoacán te puede mover ejército policía federal policía estatal mira pone tú que a lo mejor la policía estatal no o sea pone tú que no porque como el gobierno es perredista pone tú que a lo mejor no se preste la policía estatal ay pero es Godoy por eso por eso dije yo por eso dije yo por eso imagínate ponle tú porque ya conociendo como son los chuchos de ellos podemos esperar el peor guadañazo la izquierda auténtica en México de quien ha recibido guadañazos así nomás cuando menos se lo esperan pues es es de los chuchos por ejemplo recordemos este dime tú si no fue un guadañazo el fin de semana pasado nomás de la noche a la mañana se sacan un movimiento nuevo para apoyar a Marcelo Ebrard fíjate fíjate son recopiones son recopiones fíjate lo que es la incoherencia sobre ese tema fíjate lo que es la incoherencia mi buen gaznat y a todos que nos están escuchando fíjate lo que es la incoherencia están diciendo por ahí se comenta ya sabes para echar tierra y golpear a López Obrador se está diciendo que si por ejemplo no fuera Marcelo Ebrard el candidato de la izquierda para el 2012 incluso se ha hablado se ha hablado de que podría perder el registro el PRD de lo mal que le iría en las elecciones de 2012 si no es Ebrard el candidato fíjate en pocas palabras estamos hablando de que básicamente en la izquierda habría una de dos otras o sería Obrador o sería Ebrard si esas voces lo que están diciendo es que si no fuera Ebrard quiere decir que entonces quiere decir que entonces si en vez de Ebrard es Obrador el candidato le va a ir de la cachetada pero digo yo ¿dónde está la incoherencia de esto? porque si ese fue el caso como al PRI le conviene ganar al PRI le conviene ganar más bien al PRI y al PAN les conviene que gane Peña Nieto porque ellos sirven a los mismos intereses y a final de cuentas los mismos intereses lo que quieren es a Peña Nieto a final de cuentas entonces a ellos les conviene que quede el PRI ¿sí? a mí lo que me llama la atención es bueno si ese es el plan que muchos acá quieren manejar que muchos que no quieren a Obrador plantean pues yo digo ah caray pues se debería hacer al revés entonces ellos en vez de apoyar a Ebrard o de ver con buenos ojos a Ebrard deberían de ver con buenos ojos a Obrador porque si ese es el caso de que le va a ir tan mal a la izquierda si fuera Obrador el candidato eso le conviene a PRIistas a panistas y sin embargo hemos visto que ha habido panismo que le da la bienvenida a su movimiento de Ebrard a este movimiento nuevo que salió cuando si las cosas son como se están planteando por parte de quienes no les cae a Obrador pues deberían apoyarlo a él a Obrador si ese fuera el caso porque su interés es que gane el PRI y si con Obrador le va a ir tan mal a la izquierda pues deberían ver con buenos ojos que Obrador fuera el candidato y no es así ellos ven mucha gente y tú sabes a quién me refiero y muchos de los que están aquí saben a quién me refiero quieren ver a Ebrard de candidato y no a López Obrador cuando debería ser al revés y ahí se empieza a ver todo ese tipo de marañas y de incoherencia pero pero este volviendo volviendo pues para no perder el rumbo de lo que estaba de lo que se está hablando en el asunto de Michoacán si te fijas si te fijas a la manera de los balazos el objetivo por el cual se mandó toda esa fuerza policíaca a Michoacán no se ha cumplido y esa fuerza sigue ahí y vete a saber si al ratito por la razón que sea o el pretexto que sea manden más fuerza policíaca ¿sí? y lo que en un momento dado esto es una plática de forma que tú y yo tenemos la visión nada más así ¿quién te dice a ti que lo mismo que hizo la hace en el Estado de México no lo termina haciendo la Policía Federal en Michoacán? ¿eh? y entonces simplemente el voto duró para vista que no creo que sea mucho pero también acuérdate que el voto priista y también acuérdate que el voto priista puede vendersele a Felipe ¿no? acuérdate de Nostra Gordillo entonces vete a saber si no haya inclusive hasta voto priista que se termine vendiéndoselo vendiéndoselo a Felipe para que quede Cocoa o sea a todo esto se puede prestar entonces aquí es importante aquí es importante mencionar todo esto por lo que inicialmente empezamos ¿no? o sea hay una cuestión de nepotismo sí al final de cuentas por ejemplo en el caso que dices de este Moreira de una de otra manera ok por nepotismo si tú quieres ¿sabes qué? va para candidato el hermano sí pero de todos modos por la razón que tú quieras y con las triquiñuelas que quieras ganó el señor la vía electoral eso puede pasar en Michoacán o sea eso puede suceder en Michoacán ahora nosotros por lo que debemos de buscar apelar por decirlo así es en todos sentidos al despertar ciudadano allá en Michoacán y en todos lados o sea tiene que darse el despertar ciudadano ¿en qué consiste ese despertar ciudadano? bueno pues hay que explicar lo que está pasando y también hay que explicar cuál es la causa y cómo se puede romper eso o sea cómo se puede romper eso por qué la zona es importante saber cómo romper eso porque si por ejemplo estamos hablando de que allá en Michoacán podría darse esa situación lo que tiene que hacer la gente es organizarse en vez de agarrar y encerrarse o sea hay que organizarse y hay que organizarse con tiempo y estar alerta de qué es lo que está pasando realmente como esos detalles que te digo mandaron allá mandaron allá 1800 elementos y carros blindados y bla 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 a la mera hora no lograron el objetivo entonces ¿para qué los mandaron? ¿para qué los mandaron? noviembre por eso te digo te digo esto es una plática que tenemos que informar o sea pues sí puede tener varios objetivos nada más uno puede tener varios objetivos porque al final de cuentas mira al final de cuentas esa policía federal que se mandó allá con el fin de agarrar a los líderes de la familia michoacana no lo ha hecho pero el hecho de que esté allá que la hayan mandado allá ya costó dinero 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 del pueblo dinero del erario pero es dinero que está costando es dinero que está costando y no lo que simplemente esté costando dinero y ahí y ahí nos hayas nos hayas mandado nada más allí y te está costando el tenerlos ahí y nomás así si no está funcionando si no está si no está si no lo que onda o sea esto es lo que esto es lo que llama la atención es como por ejemplo lo que nos da pensar mi buen gaznate por ejemplo lo ocurrido de los de los encuestadores y de los trabajadores de la sección amarilla sí rápidamente para los que estaban todavía al pendiente y ya liberaron a todos los trabajos de la sección amarilla afortunadamente y lo primero que están declarando es que dice que al parecer los habían confundido con con algunos encubiertos agentes encubiertos y que por eso estuvieron este encerrados toda esta semana está afortunadamente reitero pues ya ya salieron igual que los de en cuenta mistoski y parametría en la durante también la semana que fueron liberados bueno ahora 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 surge el momento de como quien dice de las preguntas mi buen gaznate a ver secuestraron a 6 de mistoski a 3 de parametría a 4 trabajadores de la sección amarilla y ninguno de los casos pidieron rescate de nadie y ninguno cuando se lleva a cabo un secuestro cuando se lleva a cabo un secuestro es porque hay algo que se busca yo dudo mucho o sea la verdad lo digo yo dudo mucho que simple y llanamente hayan secuestrado estamos hablando de 9 personas de las sí de 9 personas vinculados a 2 encuestadoras que presentan sus encuestas en televisión las hayan secuestrado así nada más de gratis o por pasar el tiempo o no lo sé o sea se me hace una situación muy descocada ahora lo que se me hace más descocado ¿sí? es que la liberación porque esa liberación fue hoy esa que estás diciendo tú de los trabajadores de la sección amarilla esta liberación se da hoy un día después de que Calderón reta a los del crimen organizado los reta los desafía ¿sí? ¿estás de acuerdo que este que comentó comentó este dijo Calderón pues de que de que entre más sea la violencia más va a ser va a ser más dura pues más fuerte la lucha del Estado contra ellos hubo comentarios y esto lo comento lo platico porque lo estuve viendo hubo comentarios que decían así no con ese tipo de declaraciones ya los condenó a muerte a los trabajadores de la sección amarilla a mí me llama mucho la atención que esa liberación que esa liberación se da incluso cuando cuando esas declaraciones de Calderón habían generado una perspectiva de que podrían pagarla esos trabajadores ¿sí? pero voy más allá voy más allá si tú agarras y se tú vas a agarrar y a invitarte al ruedo por ejemplo de secuestrar a alguien sin siquiera estar seguro de quién es se hace la pregunta y no digo por qué razón porque por ejemplo lo que me estabas comentando que según nos confundieron perdóname ¿de cuándo acá se van a arriesgar ¿de cuándo acá se van a arriesgar a secuestrar con leyes que ahorita ya se endurecieron en contra del secuestro ¿de cuándo acá se van a arriesgar a secuestrar y no estamos hablando de una no estamos hablando de la confusión de uno estamos hablando de que se confundieron con cuatro dime tú nada más ¿consideras lógico que pueda haber una confusión de cuatro de cuatro personas y a meterte a secuestrarlas sin estar seguro de quién estás secuestrando? te lo pregunto entonces tú cómo veas pues es que sí está muy extraño y de hecho el santo sí fue muy muy enfático en decir que no les creía y otra por ejemplo podría ser que otro objetivo de esto es que en algún momento no hacer uno hacer un fraude y no tener encuestas ¿por qué? porque se acuestaron a los encuestadores y por lo tanto no se tendría como que alguna especie de de renglón de ver que no cuadra ¿cómo que ganó ella? si iban así en las encuestas pues perdóname pero no había este no hubo no hubo no hubo encuestas porque se nos secuestraron y ya lo que pasó bueno lo la proyección ya no se pudo dar no sé si soy un poco mal viajado pero o si no no sé si Roy Campos y el otro cuate que no me acuerdo cómo se llama el de parametría este de alguna manera ya se salieron o van a ir otros encuestadores a hacer esa chamba pues mira yo nada más te voy a plantear una cosa que es también interesante de preguntarse Michoacán tiene un chorro de estado perdón Michoacán tiene un chorro de municipios se me hace muy chistoso que los secuestros solamente se hayan dado en la zona de Apatzingán nada más uno si te fijas ah cierto los secuestros se dieron en un solo lugar de Michoacán no se dieron en todo Michoacán no dijeron sabes que mira a uno los secuestraron en Uruguapan y a otro los secuestraron en Zamora y a otro los secuestraron en Apatzingán no todos fueron en Apatzingán y qué chistazo que habiendo tanto en Michoacán están concentradas dos casas secuestradoras en el mismo municipio de Michoacán o sea porque quizás cuántos estamos hablando de cuántos mandaron pero digo yo a un solo municipio y al mismo tiempo las dos secuestradoras están haciendo sondeo no está haciendo uno en Morelia obviamente en Morelia en cuestión de gente y en cuestión de todo pues tiene digamos tiene más población que Apatzingán yo digo bueno pues todavía dijeras tú sabes qué pues en Morelia fíjate que estaban concentrados los de las encuestradoras en Morelia bueno pues sí te lo creo porque ahí hay un chorro de gente hay más gente que en Apatzingán pero en Apatzingán estaban concentrados todos y también trabajadores de la sección amarilla también estaban ahí o sea perdón o sea esto da mala atención por las coincidades que se están dando y sobre todo la principal este secuestro de este secuestro de tanto de los encuestadores como de los trabajadores de la sección amarilla se presenta justo cuando ya gana para ser candidata la hermana Calderón o sea todo eso todo eso se desata si te fijas no se habló ni siquiera ni siquiera secuestraron a unos antes otros después no 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 o sea unos antes otros después otros después pero tiempo después estamos hablando de que esto ocurrió en el transcurso de una semana secuestro de esta gente de esos trabajadores y liberaciones de todos en el lapso de una semana y si a esto le añadimos ese digamos esa pimienta de ingrediente de tan solo ponernos a pensar oye que casualidad que cuando Calderón da declaraciones que incluso dieron lugar a pensar que podrían costarles la vida prácticamente al siguiente día quedaron libres los señores o sea esto esto de entrada podría dar una imagen de decir ah mira como Calderón se puso duro en el discurso como Calderón así los espantó los espantó y mira rápido los liberaron porque los espantó para que veas como si le tienen miedo a Calderón porque él si está combatiendo al crimen organizado o sea eso es lo que también se ve entonces por donde se le ve este asunto llama digamos llama la atención por todos lados llama la atención por todos lados porque y otro y otro y otro que hablé yo en la semana de hecho empecé con ese el programa de noticias de lunes deja de paso nada más comento para quienes no quieran ver mi programa en el tiradero del bote pueden entrar es www.tiraderoelbote.com este ahí pueden ahí 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 realizan lo que se llama noticias con el bote en vivo a las 11 de la mañana si por ejemplo cuando entran a las 11 todavía no está el reproductor en vivo dejen pasar no sé uno o dos minutos y reinicien la página porque luego hay quienes entran y ven que ya no hay nada y pues ya no hay nada no 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 sigue el programa se transmite lo que pasa es que hay veces tú no has visto mi huangasnate que pues alguna fallita algún retraso que llegan a darse los servidores pero bueno ya eso ya es ya es este como se dice ya nomás es este para comentar para los que quieran ver en noticias con el bote en www.tiraderoelbote.com todo o sea de lunes a viernes a las 11 de la mañana en vivo ahí estamos para quienes quieran ver noticias con el bote pero bueno yo lo que planteaba yo lo que planteaba en ese programa es también otro asunto que se pierde de vista porque los medios no hacen el énfasis debido fíjate desaparecen prácticamente al siguiente día al siguiente día se ponen a se ponen a peinar la zona mi huangasnate con los primeros que desaparecieron hasta peinaron la zona ¿a cuánta gente la tienen esperando tres días para que se considere su familiar desaparecido? 72 horas tienen que esperar con esa jalada le sale la autoridad cuando una persona va a denunciar una desaparición que chistoso que cuando se trató de estos cuates que trabajan para una encuestadora que es la favorita de la tele risa prácticamente al otro día se movieron para buscarlos ¿te fijas? o sea ese es otro de los asuntos que también o sea que bueno eso no se llamó mucho la atención sino es un asunto que también se dio y se rescate ¿verdad? hasta donde yo tengo entendido nadie dijo yo me los llevé o se los llevaron o algo no hubo realmente o sea jurídicamente no sería un secuestro sino una privación ilegal de la libertad pero hasta donde yo tengo entendido no había rescate es lo más raro o sea que se movieron a pesar de no haber rescate fíjate no sé qué buen dato es ni siquiera pidieron rescate y ni siquiera hubo un operativo para rescatarlos y por ejemplo eso que me estabas planteando hace rato de que de que dijeron los trabajadores de la sección amarilla que este que los confundieron ay joder o sea se van a intentar secuestrar gente así nomás sin saber ni quién es no es porque sí o sea este asunto este asunto perdón que yo insista este asunto está está este cómo se dice cómo se puede decir está tan está tan raro como la gráfica como la gráfica presentada en televisión del conteo de la elección del 2006 que dio por ganadora Felipe Calderón a las 4 de la mañana está tan raro con hueso ¿sí? o sea lo que sí lo que sí es una realidad sería el margen de lo que podamos este de lo que estamos aquí platicando lo que sí es una realidad que no se puede negar mi buen gaznate es lo que está quedando en Michoacán ¿sí? lo que está quedando en Michoacán con todo ¿eh? con todo con todo lo que están haciendo con mandar a las policías con esto que ocurrió lo que está quedando en Michoacán es un temor generalizado ¿hace cuenta como cuando agarras y siembras la semillita del temor en una macetita y simplemente la estás regando la estás regando con acontecimientos violentos la estás regando con este con con estar mandando policía y estar mandando ejército así de fácil la estás la estás sembrando y la estás regando precisamente para que te germine y te dé el voto que esperas ¿yo por qué me baso en esto? porque te digo regresamos un poquito atrás un pocote atrás la violencia se empezó a generar cuando empieza la lucha contra el crimen organizado Calderón o sea más bien se empezó a desbordar porque a diferencia de los otros sexenios que siempre ha habido violencia no estaba la violencia en los niveles alarmantes a los que está ahora número uno número dos prácticamente el número de gente del crimen organizado que se ha capturado no va no va no va tan distante del que te dio en sexenios anteriores y esto no lo dije yo esto lo dijo una vez Castañeda o sea bueno ha sido el costo en vidas muchísimo mayor a lo que se pudiera dar de satisfacción por la captura de gente del crimen organizado o sea es una realidad entonces si se está viendo aquí que la lucha contra el crimen organizado Calderón se está volviendo como el sistema neoliberal que nos impusieron el PRI y el PAN desde Miguel de la Madrid hasta la fecha o sea no sirven para nada sino al contrario complican las cosas para el pueblo mexicano es de preguntarse entonces por qué lo siguen haciendo el neoliberalismo sabemos que lo siguen haciendo y sosteniendo porque aunque le den la torre a todo el pueblo mexicano le sirve para que los cuates sigan enriqueciéndose porque son unos ambiciosos vulgares eso es por ese lado pero por ejemplo puedes decir y el otro que onda con lo de la con lo de la violencia pues es que la violencia ayuda para que porque te digo la gente que la gente que vive con temor no piensa el temor evita que la gente piense es que bueno aquí plantean que si a lo mejor este episodio de los de los encuestadores sección amarilla no bueno si no los este no lo produjo García Luna así como el equipo así meto a saber pues con eso de que con eso de que les gusta de que les gusta el show bueno no es no es que les guste el show este las nato no es que les guste el show sino que es de lo que necesitan recuerda que todavía por desgracia y aunque sea y aunque es duro decirlo por desgracia son muchos los millones de mexicanos que se siguen tragando el cuente que le siguen dando a todo con el dedo vía shows aquí lo que se necesita es temor para evitar o sea temor para evitar que la gente piense y show y show para tener entretenidos a todos y que no se den cuenta de que simple y llanamente lo que están buscando desde mi punto de vista lo que están buscando pues es seguir en el poder los neoliberales que han fregado a este país o sea se requieren seguir en el poder a pesar a pesar de que la enorme inconformidad del pueblo es un peligro potencial para que ellos continúen en ese poder si incluso rápidamente es que aquí dice que si es un cáncer del país mira no solo del país libro por ejemplo en Estados Unidos tienes que ver que también los pobres este bueno el gabacho de a pie ya perdieron sus casas y un grupo de ellos incluso lo que agarró fue hacer una comunidad y vivir en tiendas de campaña a ellos si les pegó porque fue de alguna manera nadie reguló estos préstamos que estaban dando y ya se están yendo de corbata a todo el mundo no solo el país desafortunadamente le ha afectado este neoliberalismo tan tan bueno tan hipócrita porque cuando empezó esto de las hipotecas no sé si me acuerdo es que desde 2008 ya estaba ahí cocinándose fue en octubre de 2008 ya fue cuando este ¿cómo se llaman este banco? de repente decían ¿de dónde vienen tus ganancias o estas herramientas de inversiones? ah pues de la promesa de pago ¿de quién? de unas personas que no podían pagar las casas y regresando al tren del pensamiento principal pues sí el neoliberalismo se alcanza pero de de todos por igual gringos mexicanos chilenos los griegos los españoles los asiáticos China no tanto porque como todos están yendo llevando su dinero y no la sienten tanto y bueno y así sería no 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 mira 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 en primer lugar ahí sí te ahí sí permíteme hacerte una corrección en China en China simplemente el neoliberalismo no pega porque allá no hay neoliberalismo ¿sí? allá no está implementado eso ¿sí? mira yo te voy a decir una cosa si tú analizas el neoliberalismo a fondo que no es otra cosa más que la apertura de los mercados que hay en todo el mundo ¿sí? que hay que se acaben esas barreras avancelarias y que haya libertad de comercio mira si tú te puedes saberlo a fondo el sí el neoliberalismo no es el malo el problema es el neoliberalismo que aplican los neoliberales actuales o sea ¿por qué? porque mírate agarrar y hacer una agarrar e implementar el libre comercio entre países que tienen las mismas condiciones para competir no es malo el problema es cuando ese neoliberalismo se lo impones a países que no tienen la capacidad para competir los pones a competir simple y llanamente comercialmente y en la apertura de las barreras y de todo comercial pones a los países fregados a competir con los grandes con los que cuentan con tecnología pero si a eso le añades por ejemplo el caso particular de México en el cual aquí sabemos sabemos de sobra que aquí agarraron la constitución y no con base en la constitución establecer las condiciones para el tratado de libre comercio no aquí lo hicieron al revés aquí agarraron y le hicieron las reformas que quisieron gracias al PRI y al PAN las reformas que quisieron a la constitución para ponerla ad hoc del tratado de libre comercio con Estados Unidos uno de los puntos y ya lo mencionó esto de Obrador muchas veces uno de los puntos es el retirar los subsidios al campo dejar de apoyar al campo mientras que Estados Unidos sigue apoyando al campo a su campo a sus productores lo que ha traído como consecuencia por ejemplo el caso de México es que se colocó México en una situación en la cual unos cuantos especuladores que se encargan de lo que es la importación son los ganones de que aquí en México no se produzca gracias a que no se apoye al campo ¿sí? ahora esos especuladores ganan porque importan y de quienes importan pues de los consorcios de allá de Estados Unidos ¿qué sucede? pues que actualmente por ejemplo el caso del maíz que es algo típico mexicano resulta ser que ahora se tiene que importar de los Estados Unidos se tiene que importar o sea ¿por qué? porque simple y llanamente aquí ya no se produce entonces bajo esa situación la apertura al libre comercio entre ambos países ante esa situación que ya se hizo de que de que el gobierno mexicano no apoye a sus productores pues simple y llanamente es un negocio redondo para los productores de Estados Unidos ¿sí? entonces ¿por qué quise poner este ejemplo? porque en sí el problema del neoliberalismo no es el neoliberalismo en sí sino el neoliberalismo que nos aplican el neoliberalismo que están aplicando en favor de consorcios sobre todo estadounidenses y no solo en México sino en todo el mundo el tipo de neoliberalismo que están haciendo en una franca desigualdad para poder llevar una competencia desde allí cuando eso sucede pues simplemente quienes llevan las de perder pues quienes no tienen apoyos quienes no tienen tecnología quienes no tienen la preparación quienes no tienen la educación etcétera ¿sí? y es ahí y es ahí donde empiezas a ver cómo la apertura comercial debido a que precisamente no hay los apoyos necesarios para los otros simplemente termina siendo un negocio redondo para los consorcios de los países que han promovido esto de la globalización y el neoliberalismo o sea eso es importante dejarlo en claro porque no no es en sí el neoliberalismo en sí en sí en sí lo que es la apertura comercial no es el problema el problema es que la apertura comercial se da entre países con un gran desarrollo junto junto a países que simple y llanamente no tienen mi desarrollo que están pensando más en sobrevivir día con día porque no les queda de otra ver cómo le hace para sobrevivir mientras que los otros no queden en la manera de hacer negocio precisamente con el que está fregado o sea por eso es importante mira te iba a sugerir que este que en dado caso este vamos a aventarnos unos de aquí a las 11 si quieres y se puede también porque yo soy el invitado por eso te digo es que bueno el segundo tema que ya creo que ya vamos a tratar porque estuvo mejor el primero y ahí nos fuimos mucho era tratado dice aquí los tratados de AMLO con Marcelo pero este se trataría todavía más entonces yo creo que nos vamos a este lo podemos tratar otro día y ahorita tu opinión bueno aquí nos dejaron que es tu opinión sobre Anonymous estos este personas que ahorita están bueno no sé deja ver cómo lo hicieron esta semana que ya atacaron muchas páginas en Chile ah de este grupo que dices de hackers de hackers sí básicamente básicamente hackers y incluso no sería ah cómo catalogarlos es que no son como activistas bueno que no cómo serían mira no te ropa la cabeza en catalogarlos no te ropa la cabeza en catalogarlos mira vete más a lo sencillo vete más a lo sencillo cuál será cuál será la razón de la actuar de ese grupo anónimos pues seguramente ellos sabrán pero lo que sí es una realidad es que la gente debe tener en claro que desde el momento desde el momento en el que se tiene que llegar a que busquen ya sea por la vía de los de hackeo o de los linchamientos porque hace rato leí también por ahí de un linchamiento en Oaxaca o los intentos del linchamiento que incluso también se han llegado a dar y que nos hemos enterado en su momento aquí lo importante que debemos de ver es la decadencia que en un momento dado hay por parte de los estados muy buen este gasnato o sea por qué razón porque bueno si la gente por ejemplo si la gente el ciudadano a la pie de cualquier municipio o estado del país tiene que recurrir a buscar justicia por mano propia es porque siempre y llanamente las instituciones para eso no están funcionando el ciudadano no se siente protegido no siente que va a tener justicia yo creo que con mucha razón la razón de sobra ¿no? este entonces se tiene que recurrir a ello oye mira aquí le pusieron un no sé si tú estás de acuerdo con decirles ciberactivistas a bloggers no porque hay blogueros que no nada más dan su opinión más que nada en los espectáculos electrónicos no son tanto no tienen que ser activistas no sé entonces regresando el hecho de decirles ciberactivistas o porque si hackean hackean porque alteran alguna cosa que le pertenece a otra en algún interior le pertenece a otra persona pero es de alguna manera dar una idea que no se da en los medios rápidamente déjame decirte tuve la desgracia de ver las noticias el viernes porque salí tarde y veo que las noticias nada más dicen que hay revoltosos en Chile y en ningún momento dijeron cuáles eran las exigencias nunca dijeron que era porque no hay universidades públicas allá entonces es lo que yo diría eso es básicamente lo que serían los ciberactivistas ahora sí continúa pero mira tan fácil tan fácil como esto mira una de las cosas que a mí me gusta de lo que está de lo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador perdón que lo meta pero es importante porque ahorita vas a ver por qué lo estoy metiendo al caso del tema es precisamente el detalle de que de que invariablemente cuando se lleva a cabo una acción por ejemplo una acción con una causa determinada en la que lo que buscas por ejemplo es que te hagan caso por ejemplo a veces es irremediable que vas a ocasionar un daño por ejemplo acuérdate por ejemplo lo que ocurrió en el plantón de reforma nos sacó colación por lo mismo o sea mucha gente agarró y habló del daño que se estaba haciendo por ejemplo a trabajadores a los comercios establecidos de todas esas calles en las que se hizo el plantón pero fíjate pero es más el daño que ha vivido todo México todo México gracias a que de una u otra manera se consumó el fraude electoral cuyo objetivo era ese plantón que ese fraude no se consumara ok ya no se consumió se consumó el fraude de todos modos al haber sido como tú quieras los daños de que se haya consumado ese fraude son peores para toda la ciudadanía por ejemplo acá este tipo de acción en dado caso que me están diciendo de los anónimos simple y llanamente lo que quieren es ser escuchados ser escuchados es claro que hay una muestra de que ese gobierno no los está escuchando por eso quieren ser escuchados y que recurren a esto que está generando un daño yo lo que yo lo que yo lo que puedo en un momento dado sugerir es ¿por qué? ¿por qué la necesidad? y lo digo lo digo así ¿por qué la necesidad? de que de que de que se tenga que llegar a un grado tal en el que tengas que hacer tal o cual cosa para que seas escuchado si se puede entender lo básico ¿qué es lo básico por ejemplo para mí? ¿qué es lo básico para mí? lo básico es que entendamos que 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 si tenemos un gobierno que no nos escucha lo que hay que hacer es cambiar ese gobierno porque ¿qué necesidad hay de que se tenga que recurrir a acciones para para que mira yo ciudadano estoy protestando porque tu gobierno no me estás cumpliendo en lo que quieras no me estás cumpliendo debes de cumplirme a mí y no me haces caso entonces por eso yo tengo que recurrir a a cerrar una calle o a hacer un hackeo por ejemplo como en este caso el hecho el hecho concreto es de que de que se está llegando a una de que se llega a esa situación siempre y llanamente porque no 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 están escuchando si un gobierno no te escucha si un gobierno no escucha al pueblo pues desde allí está mal y estoy hablando de escuchar no de oír porque por ejemplo lo que hicieron lo que hicieron allá en Chapultepec los legisladores con Sicilia fue a oírlo como también lo hizo Calderón pero no lo escucharon Sicilia se lo buscó perdón que lo meta pero así es Sicilia se lo buscó porque si desde un principio él pidió una condición para para demuestra para para que Sicilia demuestra de que de que de que van a de que los quieren escuchar de que van a ser escuchados y eso no se cumplió desde el punto de vista él debió de haber continuado con su movilización pero bueno al margen de eso ya lo hizo ok pero de la misma forma ¿qué necesidad hay de que surja un movimiento que te esté clamando justicia a quienes han sido asesinados cuando simple y llenamente es obligación elemental del gobierno llevar a cabo esa justicia si eso no será lo que es necesario es que cambie ese gobierno así de siempre entonces la manera de buscar el cambio que cambie que cambie el gobierno el gobierno debe de cambiar pero debe de cambiar completo eso es por lo que yo desde el principio de esto que comentaste es por lo que yo saqué el asunto de Manuel López Obrador si que te escuchen ya sea bueno ya sea en vivo como en reforma o en mediante las páginas que donde bueno en teoría tienen que 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 ahora sí que hackearlas las que están de mayor tránsito a mí aquí otro término que me dicen es este también se podrían llamar hack activistas y otra persona me dice que ellos nunca se han definido de ninguna forma pues sí a lo mejor ellos no son muy claros quiénes son precisamente por porque ellos cubren o bueno ellos cubren sus pasos para no ser reprimidos por 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 las personas que les han han de alguna manera tocado pero ellos lo que quieren nada más es dar voz adelante o sea exactamente quieren dar voz ¿por qué? porque simplemente todo esto se le está desatando porque allá en Chile hay represión porque a los estudiantes no se le está escuchando no se le está simplemente simplemente ellos 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 están protestando en contra de algo que debería servir si no le sirve ¿sí? yo creo que es más efectivo cambiarlo de raíz mi buen Gaznat porque por ejemplo ¿de qué sirve simplemente que cambiara por ejemplo como han hecho en otros lugares donde han protestado y que bueno porque se vaya tal gobernante pues sí pero es que ese gobernante se irá pero si ese gobernante se va pero deja los suyos ahí pues realmente qué cambio puede haber o deja o termina quedando allí alguien por ejemplo por ejemplo afín a la causa estadounidense por ejemplo pues qué cambio va a haber o sea o sea que este yo creo que yo creo yo sigo insistiendo en que debe de haber en que debe de haber una 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 un activismo pacífico pero que al mismo tiempo se active en lo medular en lo importante porque por ejemplo estos cuates hackean ok sí y luego luego ¿qué va a pasar? el que esté por ejemplo hackeando también da lugar a que sean golpeados porque por ejemplo estos cuates hackearon y hackean hoy ¿sabes qué? que es que fíjate que como están reprimiendo brutalmente a los estudiantes y no nos quieren escuchar por eso yo hago y hackeo tal página de tal lugar o lo que sea no faltará quien esté a favor del gobierno y que diga ven como son violentos ven como agarran y están perjudicando a gente que no tiene que ver fíjate pero ni tanto porque si fueron este no fueron a hackear o así que a a cualquier persona por ejemplo cuando fue lo de Wikileaks se fueron directamente contra las bueno contra las empresas las páginas de las empresas que de alguna bueno que no ya no quisieron que a través de sus portales se pudieran recibir donativos nada más eso por una parte de que no 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 hacen como que un ataque a quien sea ellos bueno afortunadamente tienen como un objetivo ahorita yo no tengo la lista aquí en Chile cuáles fueron los ataques espérame y tú bueno yo te pregunto tú crees que el objetivo tú crees que el objetivo los medios que son afines al gobierno te van a decir le van a decir masivamente a la gente cuál es el objetivo no entonces ellos van a utilizar por ejemplo lo que están haciendo estos muchachos ellos lo van a utilizar para golpear a esos muchachos y a todos los demás bueno para eso cualquier cosa le agarran de pretexto por ejemplo aquí aquí cuando fue el platón de reformas se le fueron encima a Obrador ah ahora nunca dijeron nunca dijeron que lo que se buscaba era que no se consumara el fraude que iba a dejar los daños bueno yo te lo digo en serio yo sí yo sí como siempre fui a las asambleas yo estaba consciente de que iba a ser el perjuicio del país pero no me imaginé que el daño fuera tan grande como el que ha dejado la consumación de ese fraude electoral de eso no dijeron en la televisión nada en la televisión simplemente se fueron que están atacando libre tránsito o sea a golpetear aprovechando la propia acción por eso yo sostengo para mí que la mejor acción de resistencia activa es la de correr la voz es la de la de crear conciencia no por ejemplo ahorita los que nos están aquí viendo escuchando y que están aquí escribiendo con nosotros caray lo que tienen que hacer por favor es agarrar y platicar así como estamos platicando aquí platicar con la gente con sus amigos con sus compañeros de trabajo hay que crear una conciencia tal para que en vez de que haya la necesidad de estar haciendo actos actos en un momento dado ya sea de resistencia o de ciberresistencia o de ciberactivismo o de activismo la sociedad en conjunto la sociedad es el conjunto de México del mundo y de quien sea las sociedades puedan agarrar y simple y llanamente elegir a su gobernante y elegirlo con base a resultados con base a lo que hacen con base al buen desempeño en su labor como funcionarios públicos eso es lo que se tiene que hacer porque por desgracia mira el activismo el activismo en muchos sentidos y lo digo en buen plan en muchos sentidos el activismo es utilizado por desgracia es utilizado por el mismo sistema para que mediáticamente para mediáticamente golpear a los que participan en el activismo y hacer de lado las causas legítimas que llevaron a que nazca ese activismo mi buen gasnato eso es lo que yo pienso ok no si y también por ejemplo aquí si hemos dicho que comenten aunque sea una cosa durante la comida por ejemplo un buen gancho lo que hemos comentado es en la sección de aquí de Gatos Absurro que yo presido que es decirles oye ya sabías que en la cámara se dieron un pavo de 300 mil pesos o sea así para de alguna manera este dar una introducción de que de que están haciéndose mal las cosas y aparte nos está costando aquí a nosotros y por ejemplo también las otras incongruencias rápidamente déjame también decirte es que también preguntó que opinabas del monero de la derecha pero creo que ese también este es un tema larguísimo y no lo vamos a terminar nunca si lo empezamos ahorita es que sabes que mi verdad tengo la necesidad de meterse en ese tema ajá qué opino yo del monero de la derecha ajá simple y llanamente que ese cuate apoya a la derecha y que obviamente va a estar en contra de la derecha ¿qué puedes esperar de? ah ok no es y también planteamos que no no necesariamente es el monero de la derecha sino que es del neoliberalismo de hecho aquí en uno de los gastos absurdos que crees que encontramos ajá encontramos que este amiguito se embolsó 300 a ver cuánto es la cantidad bueno aquí está el link se embolsó la cantidad de híjole ya se fue ah no aquí está se embolsó 348 mil pesos porque en el año bueno el año pasado hizo un servicio de ilustración a Hacienda un servicio de ilustración que duró nueve días y nosotros nada más dijimos que se nos hacía extraño que él siempre dice que él nos recibe dinero más sin embargo aquí tenemos que esta que este que este contrato que le hicieron exclusivamente a él solo duró nueve días y para hacer unos algunos dibujos y que no lo hemos visto por cierto ahí está en el link 348 mil pesos de una actividad que hizo el 31 de agosto del año pasado y terminó el 8 de septiembre del mismo año por servicio de elaboración del guión ilustración de documento titulado presupuesto ciudadano 2011 en que se gastan mis impuestos y tú crees que él vaga y tú crees o sea viate entonces hablamos de 300 y tantos mil 350 casi ya redondemos regalemos esos mil pesos no le regalamos nada déjalo en 340 no le regalamos nada ya se los dimos ya se los dimos de nuestros impuestos ya ni modo ya se fue te digo lo que le acaban de dar por nueve días de chamba a este señor y todavía le quieres dar 2 mil no al contrario bájale déjalo en 340 pero o sea fíjate ahí está ahí está la clave de todo tú crees que ese señor va a estar o sea por eso es el monero de la derecha por eso lo escogieron a él o sea por eso lo escogen escogen a él porque él está con la derecha y porque está con la derecha porque estamos viendo a ver qué ciudadano a qué ciudadano o a qué monero le pagan por lo que hizo 340 mil pesos o sea es obvio que por eso él está de acuerdo al margen de lo que él maneje o sea yo nomás lo que a mí me queda claro es de que él está de acuerdo y cómo no va a estar de acuerdo cómo no va a estar de acuerdo si le pagan semejante cantidad por una semana de trabajo fíjate si le pagan por una semana de trabajo semejante cantidad que vete a saber yo creo que no la ven ni siquiera los obreros en todo un año no mira cuánto sería 300 no es que sí es bastante este raro es que no no digo que a lo mejor él seguramente lo recibió el dinero de esta forma para escudarse y decir no no fue soborno fue un trabajo pero ¿a poco necesitas todo un cómic de quién sabe cuántos tomos o por qué tanto dinero o son animatronics o quién ya qué chico les hizo ahí de animación fíjate esto de acuerdo al salario mínimo que estoy tomando yo incluso incluso para para redondear ya que estamos tú y yo aplicando redondeos lo puse de 60 pesos por 365 días son de 21 mil 900 pesos eso es lo que le toca a un trabajador a la mayoría a la mayoría bueno no no porque siempre hay los salarios mínimos entre ¿cómo se llama? entre entre 1 y 5 salarios mínimos fíjate voy a manejar esto por 5 fíjate suponiendo que suponiendo que 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 alguien gane 5 salarios mínimos estamos hablando de 109 mil 500 pesos por todo un año y al señor por una semana le dieron 340 mil pues cómo no va a seguir siendo monero de la derecha es como si me dijeras a mí es como si me dijeras a mí que qué puedo esperar por ejemplo de López Dóriga pues de López Dóriga voy a esperar lo que siempre he esperado apóle con el dedo y apoyo al sistema ¿por qué? porque el señor también gana su dineral y pesadísimo el dineral ¿me explico? o sea aquí lo que vale la pena nada más puntualizar es bueno si es el monero de la derecha por eso lo contratan lo que tú por ejemplo estás comentando en un momento dado ah bueno es que a lo mejor el dinero era de otra cosa y pues para taparle el ojo al macho se le pone que fue por un trabajo que hizo por ejemplo ¿sí? como eso como eso como eso meramente es una es como ahorita que estamos en plática informal tú lo comentas así yo prefiero irme al fondo del asunto yo prefiero irme al fondo del asunto a final de cuentas quienes están quienes quienes están en un momento dado es que son digamos personalidades reconocidas y que están con el sistema porque simple y llanamente les conviene estar así porque sabemos que hay gente reconocida que está pero del otro lado ¿sí? hay gente por ejemplo como actores hemos visto actores te acordarás del apoyo incondicional que dio en su momento esta actriz Ofelia Medina Ayana Tenco o por ejemplo este actor este Bracho creo que se llama creo que se llama Julio creo que se llama creo que es Julio Bracho corrígeme o que me corrijan aquí en el chat ¿y qué hizo él? perdón es que es este actor que está apoyando también a la caravana por la paz con justicia y dignidad Julio Bracho por ejemplo por ese lado o tenemos otros también así que que incluso los he visto yo las movilizaciones con este de Obrador también hay varios actores ¿sí? te acordás por ejemplo Héctor Bonilla o este señor este que se apellida Duarte creo que se llama Horacio en fin o sea son personalidades que también son reconocidas pero que ellos no están a favor a lo mejor entonces esas personalidades reconocidas porque fíjate que he llegado a ver muy buenos comentarios por ejemplo de Pigmenio y Barra fíjate es gente reconocida es gente que gana bien es gente que tiene una posición y que aún así no está de acuerdo con el sistema sí no pero también imagínate si el día de mañana a Juay de Rito le este le sale Pepe bueno Pepe Grisó su conciencia lo que es a Pepe Grisó lo que es él le dice que ya no tenga que este decir eso lo corren al pobre o sea él básicamente está protegiendo su posición sí 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 pero es otra cosa es que mira desgraciadamente desgraciadamente partamos del asunto elemental o sea tengo por qué hay gente hay periodistas hay periodistas que son reconocidos que tienen una posición muy buena y este y sin embargo pues no están plegados no están plegados porque mal que bien mal que bien digamos que todavía digamos que que han tenido la fortuna desde el punto de vista han tenido la fortuna de no de no dejarse esclavizar por el dinero sí por ejemplo ahí está Carmen que en cual que en donde quiera que esté pega es un rating altísimo y no le tiene y no se tiene que alinear exacto o sea exacto mira con respecto a Carmen Aristegui este sí 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 tiene razón en eso hay tiene es tiene una tiene una ética intachable por eso es lo que yo lo que yo le reconozco a Carmen Aristegui este hay hay también hay también el último detalle a mí me gustó mucho de Carmen hay un detalle ahí que no me cuadro y lo comenté yo un día en Noticias con el Vox y ese comentario hasta como dicen hasta seguidores en Twitter me costó que no me importa te lo aclaro no me importa pero sí hubo quien se enojó por ese comentario porque a mí pero en ese en ese tema no estamos y no me voy a meter en ese no acaso se quedará para otra ocasión pero bueno Carmen Aristegui su digamos su su actual ético con la ética periodística obvio que no ha sido este no ha sido para nada afectada en un momento dado por lo que gane o sea ella hace un trabajo lo hace bien no sé yo cuánto gane la verdad no lo sé pero me imagino que me imagino que debe de ganar bien tomando en cuenta que está en uno de los de los noticieros que se oyen mucho en México y está en CNN que estar en CNN es algo que también no 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 creo que por unas cuantas peritas en dulce ella haga un programa en CNN o sea es obvio que que también debe de ganar bien y sin embargo esa ética no ha sido trastocada no ha sido trastocada por este por 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 en un momento dado pues por el simple hecho de querer de la ambición simplemente no tienen ambición no tienen una ambición que trastoque lo que realmente son y que los hechos los ha hecho grandes de huelgas y eso es lo que debe de aplaudirse y celebrarse ¿no? ya voy es que están estoy viendo si no entra el santo pero parece que ahora él es el que tiene problemas con el micro o no sé qué pasó yo creo que debe ser aquí porque es que ay perdón sigamos ¿pero carro o qué? ¿eh? ¿ya recuperó su carro? ah no sé no no nada más fue por él no creo que le haya pasado gran cosa no sé dónde fue dejar el santo móvil como le pusieron aquí de broma a los cuates bueno mira ahorita lo que lo que vemos si entra si entra el santo aquí para que platiquemos un rato que ya sería un rato corto porque ya todo el tiempo que ya se nos fue ¿cuántos llevamos? ay no he cortado ay Dios mío uy qué desastre espérame es que nos clavamos mucho perdón yo creo que ya pasamos la hora pero no importa pues se está grabando y afortunadamente en un el canal el canal principal te habíamos comentado que habíamos tenido ahí unos embates por parte de de Rubiel ya se ganaron los los como como decir como pleitos y ya otra vez podemos este grabar más de 15 minutos ah perfecto bueno mira yo quería yo quería comentar bueno a ver si puede entrar el santo este porque quería quería yo comentar algo este con base a lo a a a un comentario que él había hecho la última vez que que participé que participé con ustedes a ver si si lo puedes enlazar es que ay ¿dónde está el santo? es que estoy viendo que no se esconda no no se esconde quien sabe dónde yo creo me decía a las nueve a las nueve y media a chihuahuas a ver desconectate santo si me estás oyendo ya desconectate y conéctate al skype porque no no te veo o sea estás estás ahí en la conferencia pero no te oyes nada dice estoy en la concedencia escucho bien pero por alguna razón estoy conectado al skype me dice a ver vamos dice ah chihuahuas es que y aquí dice wolf bueno otro participante que nunca le llegó a la invitación o sea a lo mejor está fallando el skype no es que sabes que lo que tienes que hacer es tú agarra y agrégalo a la conferencia porque no está agregado o sea están agregados pero tú tienes que llamarles pero no les has llamado a ver déjame ver si podemos intentarlo otra vez a ver es que aquí dice que ya está agregado no si o sea están agregados están agregados hasta aquí es más de hecho se supone que ya debería de estar subiendo el santo a ver y si me está escribiendo pero no le puedo ver a ver dice márcame en el teléfono es que no te puedo marcar santo abeja o finalizamos esto e intento hacerlo otra vez si quieres finalizamos rápidamente nada más vamos a darle un pequeño break bueno a ver déjenme entonces no sé si debo acortar es que ya aquí corto si está bien largo todo a ver no mira no 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 mira hazle así vete donde está este shin santo cuelgan tú cuelgas a ver ah ya y ahora vuelvele a llamar a ver si será ah mira si es cierto no no si mira yo es que yo casi no ocupo esta cosa ah ya contestó ya contestó pero sigue sin oírse ah pero entonces si ya es ya es algún problema que tiene él a ver otra vez y si no mira y si el renegado tuviera su aquí está de hecho acaba de llegar este si tuviera su skype ya ya lo hubiéramos agregado también a él ¿a quién? al renegado al que es a tu compañero bueno al que era también tu compañero allá ah ya ya si de repente se volvieron innombrables a esa página o no 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 te oí que si de repente ya se volvió el innombrable esa página donde estaban a mí a mí la persona a mí la persona no es indiferen es indistinto más bien así ¿sabes qué? voy a intentar este ver si puedo yo ah no pero no creo poder no porque ya están déjenme a ver si los puedo agregar yo no dice que va a reiniciar este sí a ver va a reiniciar ahora entonces regresemos con rápidamente Wolf nada más para bueno es que se puso es que se puso renegado legítimo sí cierto lo que pasa es que ya cuando en Twitter te cambias de nombre yo también ahí yo yo funciono en base a eso con base en eso base en eso sí ya lo dije si no a ver ¿dónde está el otro compañero? déjame ver ah déjame preguntarle a Lobo y ¿dónde está el Skype? ah no aquí está ay Dios qué desastre de emisión y todo porque no a ver emisión Lobo Lobo según se está marcando a Lobo no está haciendo nada esta cosa para ver si no este no a Lobo no lo estás marcando la otra si ya la otra si ya marca que ya le llamaste pero ¿quién sabe si él esté? no bueno vale Lobo ok nada más para lo que te quería preguntar desde hace rato era este si el de Coahuila cuando Moreira este si hubo uno precandidatos o Dea directamente fue su carnal el que estuvo desde el principio y al fin de todo el proceso mira desde el principio ya lo sabíamos el único precandidato que estaba registrado era el licenciado de las fuentes hijo de un exgobernador este y como la línea era seguir con la familia Moreira se hizo un nada completamente ya no hubo ni contiene entre precandidatos ni nada dijo ah es el señor Rubén Moreira me hubo a un lado que entre y él hizo las tres reverencias o sea que si siempre fue bueno no hubo realmente un precandidato o si nunca lo hubo nunca lo hubo él él se anunció mucho licenciado de las fuentes como que si quería entrar quería hacer campaña pero cuando empezó a ver aquí un movimiento entre los periódicos oficialistas de Coahuila llamémosle el diario de Coahuila llamémosle el vanguardia llamémosle el el zócalo y la televisión de casa que son los de los de RCG los que manejan el cable en Coahuila cuando se empezó a manejar el nombre de Rubén Moreira y que iba a pedir licencia en su cargo de diputado federal todo el mundo todos los perístas de Coahuila se apagaron y le dieron el apoyo completo al señor Moreira o sea que hubo una línea allí ¿no? nepotismo definitivamente te lo puedo mencionar fue el día 29 de octubre del año pasado la persona que lo mencionó fue Marco Martínez Soriano del canal 7 de RCG puso la agenda completita dijo el día 12 pide su licencia el señor Humberto Moreira Valdés para irse a la a la candidatura a la dirigencia del SEM del PRI el día 16 de diciembre presenta su renuncia el señor Rubén Moreira el día 15 de enero el señor Rubén Moreira se propone como por candidato único del PRI y el en los primeros días de marzo ambos dos uno va a ser el dirigente del PRI y el otro va a ser el candidato oficial en Coahuila dicho por una televisora patrocinada por por ella pues si pero yo sigo yo sigo yo sigo la idea de que es que o sea a mi me llama la atención esto que están aquí comentando por una simple y sencillara eso porque el nepotismo o por lo menos a lo mejor yo tengo yo tengo yo tengo incompleto por decirlo así el concepto del nepotismo el nepotismo simple y llanamente es cuando alguien que está en un puesto se aprovecha de ese puesto para meter allí a toda su parentela o sea toda su gente la mete a trabajar allí porque él está en el puesto de mando por ejemplo y pone allí a su familia aquí aquí de lo que estamos hablando es de una triquiñuela es de una línea en un momento dado es una línea que se da para que para que no haya ningún opositor por decirlo así dentro del mismo partido y vaya para candidato el hermano de Moreira o sea estamos hablando de que hubo una línea hubo una triquiñuela pero yo creo que o sea no sé yo creo que a lo mejor el nepotismo se pudo haber presentado desde antes si Moreira siendo gobernador tenía a su hermano por ejemplo en un puesto de gobierno mira ahí sí podemos hablar muy ampliamente de esto mira hablando ya 100% de nepotismo tiene un hermano en la tesorería de la presidencia municipal tiene otro hermano como dirigente de la sección quinta de maestros de Coahuila tiene otro hermano como dirigente de la sección 38 de maestros en Coahuila su hermana por el simple hecho de apellidarse Moreira ha estado dirigiendo todas las dependencias de gobierno estatales habidas y por ver y en ninguna la ha hecho solo por apellidarse Moreira la mamá del señor Humberto Moreira y ahora sí toda esta tribu de monsters por el simple hecho de ser la mamá del gobernador pues es la directora de la normal de Coahuila si eso no es nepotismo pues no sé a qué le pudiéramos llamar nepotismo claro, claro, mira es nepotismo no, 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 espérame es que yo no estoy diciendo que no lo que pasa es que a mí me están manejando o bueno desde hace rato que lo habló Gaznate me están diciendo que el asunto de la con respecto a la candidatura del hermano o sea lo están manejando como nepotismo no, espérate o sea el nepotismo no atrás y hay nepotismo yo no digo que no en la gestión de este señor Moreira yo no digo que no lo que pasa es que para este caso lo quieren manejar como nepotismo yo creo que desde ahí no está muy correcto el asunto porque mira por ejemplo aquí tengo aquí tengo ahorita la definición de acuerdo al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española de lo que es nepotismo y dice desmedida preferencia que algunos dan a sus parientes para las concesiones o empleos públicos ¿si me explicó? aquí la o sea en ese sentido en ese sentido del nepotismo estoy perfectamente de acuerdo lo que yo creo lo que yo creo es que no está manejando bueno o se le está dando un calificativo que en un momento dado no va al manejar como nepotismo el asunto de la candidatura yo no digo que no haya habido nepotismo ya lo dije yo hace rato que inclusive hasta en gobiernos de izquierda por ahí se supo de un perredista de un gobierno perredista y se ha habido esos casos pero en sí este asunto con respecto a la candidatura es más bien pues una triquiñuela una línea ya una línea ya marcada pues desde 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 el priismo más alto para que quedara de candidato pues el hermano de Moreira eso en sí yo creo que no se le debe de llamar nepotismo yo creo que se le debe de llamar si tú quieres pregadera si tú quieres una imposición de candidatos si tú quieres una elección completamente antidemocrática de un candidato pero como que nepotismo no creo pero no sé tú como lo veas al final de cuentas yo lo estaría manejando como nepotismo por la siguiente razón todo el mundo ha puesto como aparato Humberto Moreira y realmente quien ha manejado los hilos quien ha hecho todas las triquiñuelas es Rubén Moreira él ha manejado así sus hilos familiares ha puesto ahora sí valga la rebusnancia perdón en puestos claves a sus hermanos a sus familiares para hacerse llegar de recursos y ponerse él mismo como gobernador cuando lo quiso usando como aparatos a toda su familia entonces realmente el nepotismo no es de Humberto el nepotismo es de Rubén ah ok bueno pero aún así pero aún así o sea yo vuelvo a la misma cosa en el nepotismo de Rubén o sea él también digámoslo así de acuerdo a lo que te estoy entendiendo Rubén Moreira también ha caído en nepotismo él ha sido él ha llevado a cabo nepotismo ¿sale? pero en el asunto concreto de la candidatura allí no se puede manejar eso como nepotismo ¿me explico? sea en el asunto concreto sí al final de cuentas aquí pudiéramos manejarlo como manejo de hilos de poder más que en cuanto al tema de la candidatura exacto al tema de la candidatura más bien una triquiñuela una elección antidemocrática una tomada de pelo al propio priismo porque te aseguro que cada uno de los que pretendían por ejemplo ser candidatos cada uno tenía su gente también priista que los apoyaba y agarrar y cupularmente decir ¿sabes qué? este ya no vamos de candidatos cupularmente lo deciden para que quede el hermano de Moreira quiere decir que también ahí pues se le dio a tole con el dedo a propios priistas que apoyaban a los otros y eso es algo que también hay que resaltar porque los priistas también simplemente les vale gorro su gente les vale gorro la gente que apoya el pri y hacen este tipo de cosas pues también ahí cabe hacer el llamado a priistas vean como a los propios priistas con tal de llevar a cabo los acuerdos cupulares que tiene ese partido pues hasta les vale gorro a los priistas hay priistas que simplemente tampoco les importan no inclusive aquí regresándonos un poquito al principio del tema cuando se hablaba del voto duro surgió por ahí una asociación civil llamada coahuilenses unidos por la democracia que traían su campaña de vino al hermano eran voto duro priista de torreón al final de cuentas por eso hubo mucho voto mulo en coahuila todo ese movimiento muchos se lo chacaron al pan pero realmente era voto duro del pri que estaban en favor de un candidato a la gubernatura de la laguna y por eso nunca le dieron su apoyo al candidato del pan eran voto duro del pri y ahí es en donde se empieza a fracturar este partido y empieza a darse porque fíjate que también una de las cosas que al margen del mal actuar que sabemos y le conocemos al pan una de las cosas que también también precisamente viene a viene a complicarles por decirlo así la vida a los partidos políticos es cuando toman ese tipo de lo que le llaman los dedazos en general de cuentas los dedazos poco a poco también van hartando aparte de su militancia y esa militancia decepcionada es algo que yo creo que la izquierda y que por ejemplo en concreto el movimiento de Morena y de Andrés Manuel López Obrador deben de buscar aprovechar también aprovechar ese grado de por ejemplo por ese tipo de cosas que se dan que ocurren en el PRI que también han ocurrido en el PAN que han generado decepción esa decepción también hay que canalizarla yo creo que para para crearles conciencia a ellos no sé cómo veas pues es que mira al final de cuentas las debilidades de uno deben de ser las fortalezas del otro si estamos viendo que tanto el PRI y el PAN están cojeando de esa pierna que ya el PAN también se está acostumbrando a dar dedazos a tener tapados a dar líneas pues sí la izquierda debería de estar aprovechando eso y mostrarse más democrática más abierta en sus elecciones de candidatos de dirigentes etcétera y mostrarles así un civismo y una ciudadanía que pudieran llevarlos a mejores rumbos exacto sí 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 porque yo creo una de las cosas que también hace falta que la izquierda haga bien es eso que tú acabas de decir y hablo también de la izquierda yo una vez en Noticias Corre el Bote yo critiqué la manera la que se estaba dando lo de la candidatura estaba en México yo siempre he sido la idea de que a final de cuentas hay que buscar generar confianza en el electorado en el electorado en general no sólo no sólo de los que de los que te siguen afuera en un movimiento y el que por ejemplo simple y llanamente sin llevar a cabo por ejemplo una elección bien por parte incluso de Morena del movimiento de Morena y ahora dirigir un candidato pues eso también crea desconfianza al resto del electorado y de lo que se trata es de jalar y no de echar para y no de que corran yo creo que en ese sentido es interesante el planteamiento de ese tema enfocado de esa manera mi buen lobo debe de crearse también de hacer notar de que por ejemplo lo ocurrido lo ocurrido en el caso de concretamente de de la elección del candidato en este caso que fue Alejandro Encinas yo estoy seguro yo estoy completamente seguro que Encinas dice sabes que vamos a el mejor el mejor en un momento vas a Alejandro Encinas y te aseguro que si es una elección y gana Alejandro Encinas o sea el hecho de que de que por ejemplo no se no se vea esa esa elección esa participación de la gente del propio movimiento le empieza a generar desconfianza a los demás a los que están fuera a los que podrían agarrar y acercarse entonces yo creo que por ejemplo ahorita con este caso que planteas de Moreira con este caso que vemos también este por ejemplo de no ahorita sino de que se han dado de que en el mismo parismo se ha dado esto de que simplemente no se hace una correcta elección de un candidato eso al generar una militancia decepcionada yo creo que creando confianza por parte del movimiento de Morena y de Obrador creando confianza pues puede ser una manera de decirle sabes que allá no te toman en cuenta ni siquiera como militante aquí hay lugar en Morena yo creo que ese es un camino que también debe considerarse es que a final de cuentas en México tenemos una cultura dicharachera y hay un dicho que reza que la voz del pueblo es la voz de Dios muchas veces no necesitaría esto hacer una elección en un partido simple y sencillamente con que tu misma militancia te empuje hacia el frente ese sería el mejor voto que puedes recibir porque ahí lo estás viendo el militante está yendo a apoyar a un candidato el militante está yendo a que lo vean que si está participando no las farsas que están haciendo ahorita ahora sí los dos partidos supuestamente centro derecha que dicen vamos a elegir a nuestro candidato cuando realmente es un pedazo es muy cierto eso de tomar a las bases evitar que se fracture el partido y evitar sobre todo esto que ha estado pasando en las últimas elecciones que la gente no vaya a votar que te digan una mentira de que estoy ganando con el 60% cuando a la hora que lo traducimos a la votación total es realmente un 10 un 15% del electorado el que está haciendo que una persona se siente a gobernar exacto con muy poco ahora sí que con muy poco apoyo del electorado y mira por ejemplo lo que dijiste está bien es que yo no entiendo muy bien y dice uno ok al final de cuentas el apoyo de la militancia del apoyo del movimiento el apoyo de muchos sectores del periodismo pues si estaba con Alejandro Encinas pero por qué hubiera sido bueno haber hecho una elección aún así porque generas confianza en los que están fuera los que están afuera los que no saben ni qué la militancia obviamente estamos de acuerdo por ejemplo la militancia no de partidos porque yo no le voy a ningún partido pero sí apoyo a Morena y yo lo digo esto con el fin de que Morena también busque la manera de atraer a esa decepción pero si en un momento dado no se pone en práctica la manera de crear la confianza mediante ese tipo de sistema de llevar a cabo elecciones que generen precisamente eso pues yo creo que los que queden decepcionados de allá no les va a interesar sumarse acá porque ahí es donde empiezan entonces ahí es donde empiezan a seguir el juego tonto de que todos son iguales yo creo que por ese sentido también hay que considerarlo esa es mi forma de pensar así es y muchas veces aunque aquí en el santuario nos han dicho que somos de izquierda que estamos pintados de amarillo que apoyamos a un partido como tú lo dices sabemos muchos que somos completamente políticos y estamos buscando una solución que en este que en este caso se llama Morena son 50 puntos muy bien planteados muy bien organizados que incluso la misma persona que lo está promoviendo dicen si alguien quiere llevarlos a cabo de una mejor manera le damos la batuta creo que es una muy buena propuesta ya no una oferta ya una propuesta en concreto de cómo empezar a solucionar todos estos caos en los que estamos viviendo ok bueno mi buen gaznate mi buen lobo ya me voy a retirar antes de ahí nada más pregunto para salir de dudas este tú cómo eres conocido lobo bueno en el santuario yo me anuncio como long wall san mucha de la es un es una mala costumbre que tenemos acá en el norte de extranjerizar los apodos pero la gran mayoría pues si en el chat me conoce como el lobo me han apuntado mucho hacia todo lo que son las pláticas de política procuramos contestar o desarrollar bien todos los temas aquí con la concurrencia y es un placer conocerte y participar en esta sección ah ok si lo que pasa es que hay es que en en mis transmisiones de noticias con el bote este participa también alguien que que se que maneja un nick como lobo yo pensé que eras tú no mi nick este aparece así como lobo 5 5 el san con el 5 pues ahora si es es que pertenecemos al santuario ah ok bueno pues muchas gracias también es un gusto y ahí te invito estoy de lunes a viernes en vivo a las 11 de la mañana ahí me pueden ver en vivo entrando entrando a las 11 de la mañana este si no llega tarde el productor vuelvan a entrar un poquito después de tiempo en www.bote.com ahí los espero bueno no le quería comentar que no pudo entrar el santo pero lo voy a comentar este la última vez que participé con con tío gasnate con el santo el santo hizo un comentario con respecto a que este ha habido críticas porque dicen que han estado comentando de de que de que yo cobro en noticias o sea que que lo que yo hago de noticias con el bote que no cobro quiero dejar claro que no es así lo que sucede es que simple y llanamente yo yo pido una contribución económica a voluntad de la audiencia que por cierto poco a poco la audiencia ha ido apoyando muy bien el proyecto de noticias con el bote es poca la audiencia que nos apoya pero nos está funcionando pero yo lo que invito es a eso a que la gente lo que ahora sí como quien dice lo que considere que puede ayudar que puede ayudar que puede cooperar para que continúe noticias con el bote el acceso a www.tiraderoelbote.com a noticias con el bote en vivo a las repeticiones que también se postean allí en tiraderoelbote.com todos los el acceso es completamente gratuito todo el mundo tiene acceso a las transmisiones en vivo sin ninguna restricción ¿sí? lo que lo que sí lo que sí les digo manejo yo es solicito la contribución ya que bueno pues este proyecto como muchos saben y si no pues ahorita se van a saber este el proyecto de noticias con el bote lo desarrollo yo lo desarrollo yo solo y todo proyecto pues necesita necesita financiamiento y necesitamos financiamiento también pues para salir adelante uno mismo uno mismo que está encabezando un proyecto ¿no? por esa razón es por la que se pide la cooperación y es lo único que quería yo aclarar porque se había comentado el santo de que de que le han dicho de que yo cobro y él les ha contestado ¿no? pues también el bote come y es cierto también como ¿no? es que mucha gente mucha gente puede pensar que como se cobra pues dice no pues entonces no me meto ¿no? porque pues si cobran ¿para qué me meto? no el ver noticias con el bote el participar allí con nosotros que llevamos la transmisión en vivo de los programas de las 11 de la mañana de lunes a viernes ese acceso y al igual las repeticiones y al igual al tiradero del bote al tiradero del bote es gratuito completamente y eso es todo lo que quiero dejar bien en claro mi buen gaznate y este y pues agradecerte a ti a Lobo también que estuvo aquí con nosotros y en dado caso pues dentro de 8 días ahora sí a las 9 porque bueno no mira dentro de 8 días perdón es que salgo de trabajar a las 8 y llego como a las 9 y media así que si va a ser un poquito más tarde como casi las 10 algo así este pero nada más va a ser este fin de semana el siguiente fin de semana así no vamos a poder entrar a las 9 pero ya ahorita le voy a explicar al santo cómo hacer estos enlaces vía Skype a lo que viene siendo Justream yo creo que para entonces espero que ya estemos listos bueno ah por cierto antes que nada les pido un aplauso porque está en este momento entrando el renegado legítimo a la plática yo nada más yo nada más quiero saludar quiero un abrazo para mi amigo el Bote que tenía ya un tiempo que no platico con él pero realmente los escucho y pues me da mucho gusto estar con ustedes nada más eso quería decirles un abrazo Bote no pues un abrazo muy bueno legítimo ya sabe que usted bueno no se le extraña porque seguido veo los tweets también que mandas los leo muy interesantes como siempre te mando un abrazo muy bueno legado y a ver este y a ver qué día a ver qué día con más calmita porque ahora sí que vienes entrando tú y voy saliendo yo yo nada más los oigo aquí platicar muy animadamente y llego y el Bote ya se va y digo bueno pues qué pasó qué cara fea leíste no no lo que pasa es que apenas se me ocurrió empezando invitarlo a él y me salió con que no tenía Skype y ya por eso ya dije ah bueno entonces hasta la otra de repente me sale ya hice la cuenta o ya la tenía no sé y apenas lo estoy agregando ya tenía la cuenta porque ya me había yo enlazado con el Bote en varias ocasiones pero cambié cambié de computadora y entonces tuve que instalarlo aquí ah eso fue lo que pasó no ok es un placer platicar y discutir con gente de la talla de ustedes nosotros pues realmente estamos haciendo esto sí no no continúa no no perdón que interrumpa es que me gusta mucho todo lo que estoy oyendo porque ha sido fíjate que una plática este y lo comentaban los amigos ahí en el chat o sea pura gente de calidad que está informada de lo que pasa en el país y eso me da mucho gusto estar compartiendo aunque sea estos poquitos minutos micrófono con puro con puro renegado de cepa somos las ovejas negras de aquí del del internet y les decía este pues realmente esto es un proyecto como lo dice el Bote no estamos cobrando por esto de alguna manera hay que hay que ver la manera pues este es un recurso el internet la página el que te lo estén diseñando a lo mejor en el santuario somos muchos y entre todos podemos sacar esto los invito a nuestras misiones de política son los domingos de las nueve y media en adelante aquí en el santuario y sería bueno sí hacer una una mesa ronda en este tipo de situaciones y ahora sí invitarla a la audiencia que lo comente en la semana y que regrese la siguiente semana y nos haga una retroalimentación entre todos tenemos que mejorar todo esto a final de cuentas lo que queremos es que el país mejore bueno ok bueno pues este a mí me dio mucho gusto platicar con ustedes igual saludar al buen relegado sería bueno esto que planteas este ahí con ganarte y con el santo que se pueda ver esto de esa mesa que comenté me parece muy bien y creo que sería bueno por ejemplo manejarla los sábados yo creo que sería una muy buena idea este bueno pues tenía como lo cometer no es porque por lo que se han renegado pero más llega él ya se empiezan a ir no lo que pasa es que ya tenemos aquí si mal no me equivoco ya tenemos aquí casi dos horas ahorita casi ya 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 empieza ya empieza a reclamarme como dicen por ahí este ya empieza a reclamarme el colchón dice no entonces este pues bueno quiero despedirme del buen aznate gracias al buen lobo que también aquí aquí nos habló de este este asunto nos dejó más en claro más bien nos dejó más preciso este asunto de Morega muy interesante y era renegado legítimo que entró para saludarnos al santo que hizo toda la lucha por entrar pero tuvo problemas y no pudo pero ya nos estaremos comunicando y bueno yo antes de irme nada más quiero invitarlos a todos los que nos están viendo y escuchando a que a que no dejen de visitar tinaderodelbote.com y que no dejen que no se pierdan las transmisiones en vivo de noticias con el bote ahí mismo ahí mismo a partir de las 11 de la mañana este también recuerden para los que no puedan verlo ya digan no pues ya ya se me pasó allí en la misma página en www.tiradodelbote.com ahí van a encontrar las repeticiones tanto en audio y mp3 como en video de todos y cada uno de los programas de los programas que vamos haciendo que vamos haciendo transmisión en vivo a partir de las 11 de la mañana y las repeticiones ahí van a estar ahí transcurso de todo el día por cuestión de que te notifican el bote y ahí siempre va a estar el programa más reciente a disposición de ustedes para que lo puedan ver en repetición para que puedan descargar el mp3 para que puedan compartirlo etcétera bueno yo por mi lado me despido gracias un abrazo a todos que tengan una buena noche y pues aquí estaremos la próxima semana mi buen gaznate saludos al buen lobo y al renegado de Gisela vale saludos saludos saludos